Pero es tanta la complejidad de este lugar que obviamente no dan abasto. Están en los distintos puntos y lo que están tratando de hacer es... Lo que se trata de hacer acá es tratar de salvar las viviendas. Bueno, es una desesperación. Vemos y escuchamos unos segundos, por favor. La cantidad de animales muertos es espantoso. Confesores, esto está muy seco, se espera alguna lluvia. Vamos a estar atentos a Fernando que está actualizando el pronóstico del tiempo. En una zona castigadísima, Silvia. Sí, total. Y además estaba pensando en esa situación allí donde está Jimena, cómo de un minuto para el otro corre, viene humo mucho más denso. Deberían alejarse un poco más, Jimena, porque fíjate que la camioneta va avanzando, pero ellos en el caso de que tuvieran que salir en forma urgente, tienen un vehículo con motor, saldrían rápido. Ustedes están caminando y es muy peligrosa la situación. Así es. Y sigue sin sacar a las personas que habían entrado ahí con los trapos. Sí, no salen, no salen. Los están llamando. Este joven que está ahí también está tratando de que salgan. Les gritan, pero no han hecho caso. Bueno, hay gente que conoce también, estimamos que deben saber por dónde salir. Ojalá que sea así. Pero escuchábamos gritos, decían que se están quemando los pinos, y cuando eso sucede, todo comienza a complicarse peor de lo que estamos viendo, Sil. Sil, a ver, estamos viendo qué están haciendo ahora. Ese fuego es muy grande y está tomando justamente vegetación que le sirve el combustible. Dicen que se está quemando la casa, nos dicen desde aquí, se está quemando la casa. A ver, vamos a tratar de acercarnos un poco más a esta vivienda. Vamos a ver si se puede lograr ver algo desde aquí. Y miren lo que eso, lo que les quiero mostrar. Miren la punta de ese árbol, cómo está prendido fuego. Estamos hablando de prácticamente 3, 4 metros. Una antorcha. Así es. Yo de aquí no puedo, no logro ver la vivienda. Mirá, la vivienda en un momento, claro, ahora el humo la tapa, pero en un momento se veía ahí muy cercana a la calle, se vio como una especie de chimenea, como parte de la estructura de la casa. Ahí se puede ver un poco más porque es esa, no sé si es el techo, pero es un color rosa viejo la vivienda, y ese puede llegar a ser el techo, no veo bien, sí, tejas, allí se ven. Sí, la zona trasera de esta casa. Es la que se estaría prendiendo fuego. Ahora vamos a acercarnos un poquito. Fíjate que la casa de ese lado está intacta. Yo creo que era otra, tal vez una vecina o la parte trasera. Está totalmente tapada. Sí, estimamos, sí, que es la parte trasera de esta vivienda. Mirá, ahí están llegando bomberos. Cuidado. Están llegando bomberos también. Sí. Todo el tiempo hubo refuerzo. Este es un foco. Están los otros. Así es. Son kilómetros y kilómetros de fuego. Por eso también a veces no dan abasto. A pesar de que hay muchos recursos en la provincia de Córdoba, en este lugar había, en esta mañana, por lo menos el último dato que teníamos, 200 bomberos. Sin contar defensa civil, sin contar policías, 200 bomberos, que se iban a ir sumando y veíamos cómo se iban sumando. Estimamos que ese número ya superó la cantidad de bomberos que están trabajando en ese sector. Pero son tantos los focos, son focos a veces pequeños, pero como ustedes ven, en pocos minutos comienza a arder todo y traen complicaciones mayores porque estamos en un barrio. Estamos en una localidad que se llama Dolores. Es un pueblo muy pequeño donde hay varias viviendas. Ahí vemos al personal de defensa civil que está mirando en uno de los costados para ver cómo está la situación de esta casa. Por momentos parece calmarse. El fuego es así, lamentablemente es muy rápido. Va consumiendo todo a su paso en pocos minutos y tal vez en horas de la tarde ya tengamos un panorama favorable. Ojalá que sea así porque está quemando tanto. La casa está del otro lado.